Alrededor de la una y media de la tarde, un aproximado de 200 integrantes de exbraceros provenientes de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua marcharon por las principales calles del Centro Histórico. Partido de la calle Lomas de la Soledad, ubicada a unos cuantos metros de la Casa del Gobernador, donde desde hace ya varios días mantienen un plantón, se dirigieron al Centro Histórico donde realizaron un recorrido por las principales avenidas, hasta llegar nuevamente al sitio de partida. Efraín Arteaga, líder de la Asociación de Exbraceros, en lucha, persistió que desde que mantuvieron el plantón, el Gobernador no los ha atendido para dar solución a las peticiones que desde hace meses le han hecho llegar. Incluso, hasta se sale por la tangente al no querer regresar los 12 millones de pesos a los que son acreedores. Les devuelva a los braceros zacatecanos los 12 millones de pesos que les quitó, porque él fue, Miguel Alonso, el que tomó la decisión de borrar a los braceros en el presupuesto de ingresos del Estado. Incluso, del presupuesto de 12 millones del año 2012, apenas han liberado 3 millones. Ante esta situación, dijo que el actual gobierno es incapaz e ineficiente para dar solución a un programa tan sencillo como es el apoyo solidario a los extraceros. Todo lo contrario. Nosotros lo que queremos que el Gobernador nos garantice es continuidad en el programa de apoyo a los braceros y él no ha mostrado voluntad para resolver en esos términos. Ahora, ¿qué medidas? Nosotros sostenemos nuestro plantón ahí, a unos pasos de la Casa de Gobierno y vamos a seguir manifestándonos y denunciando la actitud represiva del gobierno a nivel nacional e internacional. Finalmente manifestó que no retiran el plantón hasta que no haya una garantía y continuidad al programa Apoyo a Exbraceros. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Jessica González.